Martes de la semana 24 del tiempo ordinario del evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 11 al 17 en aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín acompañada de sus discípulos y de mucha gente al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de una viuda en la que acompañaba una gran muchedumbre cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose al atado lo tocó y los que le llevaron se detuvieron entonces Jesús dijo joven yo te lo mando levántate inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado su pueblo la noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas palabra del señor gloria a ti señor Jesús San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que nos relatan esta escena de Jesús que es conmovedora la mujer viuda había perdido la única posibilidad que tenía en la vida de poder subsistir porque en el tiempo de Jesús la seguridad y el bienestar de una mujer y más aún de una viuda dependía del de los hombres de su familia las viudas eran dignas de compasión tenían pocos derechos y no podían heredar la propiedad de sus maridos fallecidos dependían de todo de sus hijos varones el gran número de personas que se habían desplazado para acompañar a la pobre mujer expresa la piedad y compasión de la muchedumbre la muerte de su único hijo había dejado a la viuda de este relato bíblico este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaicor Campuzano esperanza y desprotegida en todo sentido ante esta situación Jesús reacciona con gran ternura y compasión le dijo Jesús a la viuda no llores se detuvo el cortejo y tocó el fuéretro sin temor de contaminarse la gente enmudeció Jesús le ordenó joven yo te lo mando levántate el joven se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre el suceso provocó en el pueblo de Naim y en todos los que seguían a Jesús una confesión de fe en él y en la misericordia de Dios un gran profeta surgido entre nosotros Dios ha visitado su pueblo Jesús le devuelve como Señor de vida y de muerte como el Mesías y el Hijo de Dios aquí Jesús reanima a este joven pero no es más que una recuperación temporal de la vida ese muchacho volverá a morir cuando sea Jesús por su propia resurrección nos revelará otro tipo de vida resucitada una vida nunca más sometida a la muerte todos nuestros amigos y parientes todos servirán a esa vida definitiva si creemos de verdad en la resurrección de la carne y en la vida eterna Lucas no pierde ocasión de valorar a la mujer tan fácilmente repudiada en el mundo antiguo preguntémonos vivo yo en acción de gracias la Eucaristía es una acción de gracias por la vida resucitada de Cristo que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones